Pásenle, cinéfilos, que aquí los preparamos para el estreno de Duna Parte 2. ¿Qué pasó en Duna Parte 1? Pues ahí les va. La historia ocurre en el año 10,000 mazo. En Arraki es un planeta horrible que es puro desierto y el sol quema a cañón y tiene unos gusanos gigantes, pero todos se pelean por él. ¿Cómo por? Pues porque este es el único lugar de la galaxia donde se cosecha la especie. Un polvito vacilador para ponerse bien loco y viajar en el espacio. A la familia Trides, mamá, papá e hijo, como son de la nobleza, les dicen tránsense a Arraki como de administración porque el actual es bien rata. Y ellos dicen algo así como, va, 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 nos lanzamos. Al que le quitan la chamba es al varón Harkonnen, un vato bien tranza que obvio se arde y arma un complot. Y zas, este men desvive al papá y el hijo y la mamá escapan. Sus aliados les echan la mano para que no los maten, logran zafarse y se encuentran a los Fremen, unos nativos que sí les saben. Son compas de los gusanos y quieren dejar de ser esclavos. Resulta que el hijo del papá, Paula Trides, es como un experimento genético. Hagan de cuenta que como poderes tipo ver el futuro y así. Y fue diseñado para ser el elegido. Entonces se echa un tiro con el más gallo de los Fremen. Le gana y los nativos dicen, ah, este sí resuelve. Y lo vuelven su líder. Y ahí mero es cuando Paul conoce a Chani, una nativa con la que igual y hay onda. Y todo acaba en, ¿qué más va a pasar? Bueno, pues en Duna parte 2 vamos a saber qué va a pasar. Pero no se los voy a contar aquí porque no spoilers. Nada más tienen que saber que va a haber de todo. Viejos y nuevos aliados, villanos, más intrigas políticas, batallas épicas en el desierto con los gusanotes y conflictos amorosos que nos harán decir, oh my God. Lo que sí hay que saber es que con esta secuela se completa la mejor adaptación de la novela de 1965 de Frank Herbert. Duna, considerada una obra maestra del género de ciencia ficción y que ha influido en un buen de películas como la mismísima Star Wars o Náusicaa del Valle del Viento del maestro Hayao Miyazaki. Y es que desde que salió el libro, varios cineastas trataron de adaptar Duna al cine, pero pues como que no lo lograban. Alejandro Jodorowsky quería hacer algo choncho con música de Pink Floyd, diseños de H.R. Giger, el de Alien y en el cast quería a Orson Welles, Salvador Dalí, Mick Jagger y bueno, hasta un documental ahí de cómo quería ponerle hasta aguacate y no salió. Ridley Scott también le iba a entrar y bien visionario dijo que a fuerza tenía que partirse en dos películas. Al final mejor se fue a hacer Blade Runner. Y el excéntrico David Lynch fue el único que logró adaptar Duna en 1984. Cinta en la que, por cierto, aparece mi papá. Sí, esto es 100% real y no es fake. Chequen a mi papá. Aunque parezca que Duna parte 1 y Duna parte 2 se filmaron al mismo tiempo, ¿qué creen? Que no. Pero el director Dennis Villeneuve se encargó de reunir a casi todo el staff y el cast original para la secuela. Tenemos a Timothy Chalamet como Paula Treides, Zendaya como Chani, Rebeca Ferguson como Lady Jessica y chequen esto, Austin Butler como el sobrino del villano, Florence Pugh como la princesa, Irulan y ojo porque su papel está cañón. Y también salen Dave Bautista, Christopher Walken, Stellan Skarsgård, Javier Bardemi. Puro talento de primera. Todo lo visual, además del vestuario y los peinados, estuvieron increíbles en la primera película, pero en la parte 2, amigos, en la parte 2 está tremendo porque toda la película, toda se filmó en IMAX, así como lo escucharon. ¿Qué va a pasar? El ídolo de la banda, Paula Treides, alias Moadim, vencerá a los opresores y liberará al pueblo, domará a los gusanotes, se quedará con melón o con sandía. No se pierdan Duna parte 2 en la pantalla grande.